La pregunta del día, ¿cuáles elementos considera usted deben estar incluidos en el nuevo logotipo de marca país? ¿Cómo así? Eso es lo que dice la pregunta. Y esa pregunta, porque... Pero ya no tenemos un logo. Bien, esa es la pregunta del día. Háganos el feedback, recuerde. 458-29451-3381 es nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp para ver lo que ustedes opinan con relación a la pregunta del día. Así es. Y es que continuamos con el contenido. ¿Qué te parece? A propósito del tema de hoy. Sí, así es. Bueno, abrirán concurso para cambiar el logo de la marca país. El ministro de Turismo, David Collado, anunció que iniciarán un concurso para cambiar el logo de la marca país y complementar de esta manera la estrategia de promover positivamente a República Dominicana. Collado dijo que era inaceptable que el logo mostrado la semana pasada forme parte de la estrategia que se trabaja para vender la imagen del país. Durante los próximos 25 días, los jóvenes dominicanos tendrán la oportunidad de desarrollar ideas para el diseño del logotipo marca país, acercándose a expertos en diseño gráfico, publicidad y comunicación. Recordamos que unas semanas atrás el anuncio del logo marca país causó controversia. La polémica en torno al nuevo logotipo elegido para representar a la nación caribeña en gran medida se debió al parecido con el creado por un ruso hasta el punto de tildarlo como plagio. Así es que esa es la situación con relación a este tema, marca país. Miguel de Cervantes, yo me río. Muchachos, ustedes que están aquí, que son testigos fieles, decía Miguel de Cervantes en su obra El Quijote de la Mancha, nada hay como el tiempo y la muerte. Oigan esto, nada hay como el tiempo y la muerte. El tiempo porque es el descubridor de todas las cosas. Y la muerte porque pisa con igual pie a las altas torres como a las pequeñas chozas. y el de Cervantes brillante en el Quijote de la Mancha. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada yo lo advertí, otra vez se lo dije, le dije al gobierno que dejarán de meter la pata. ¿Por qué? Porque aparece hoy David Collado diciendo que ese logo es inaceptable. Creo que fue el propio David Collado quien lo presentó con bombos sin platillo pero no es él, lo tiene Israel el video. Así que a veces lo tienen ahí para que ustedes vean que ellos incluso hicieron en la presentación, para aquel que no lo vio, hicieron incluso hasta una especie de dinámica, de juego hicieron en ese acto donde pusieron unas monedas simulando que eran de oro con el logo integrado. Incluso hay una imagen ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ahí pónganlo en full pantalla por favor para que el público vea que uno no viene aquí a inventar. Miren eso, eso fue un juego diciéndole a la gente, busquen una moneda que hay debajo de su silla y eso fue un espectáculo y todo el mundo contentísimo. Ellos presentaron, miren el logo ahí, miren ahí todos los funcionarios, los periodistas, miren a la primera dama que orgullosa tomaba la moneda. Miren, eso fue un show grandísimo. Lo que pasa es que la gente a veces no ve la cosa completa y la cantidad de dinero que se invirtió en ese evento preciosísimo, por cierto, porque lo bien hecho se, ¿verdad? Hay que destacarlo. Miren ahí, ahí está todo el mundo presumiendo. Miren, déjalo ahí, déjalo ahí por favor. Esa es la esposa de Luis Abinader, dale para atrás. Sí, porque aquí la gente hay que decirle las cosas como son. Miren ahí a la esposa de Luis Abinader, la primera dama, presumiendo el logo que hoy dicen que es inaceptable. Pero, señores, pero qué disparate, como se está manejando el gobierno, improvisando. Eso no es más que lo que nosotros venimos advirtiendo. Unos niveles de improvisación olímpicos. Caramba, si usted va a presentar un proyecto que se supone que es suyo, lo primero que usted tiene que conocerlo, y lo primero que usted tiene que someter, por ejemplo, ese logotipo que se presentó ahí con bombos y platillos. Denle para adelante a la imagen para que ustedes vean que es el propio Luis Abinader, el presidente, quien la tiene de fondo como en seis u ocho pantallas gigantes que habían ahí, inmensa, preciosísimo el acto. Mírenlo ahí. Es el propio presidente que lo está presentando. Y hoy le vienen a decir a este país que no, que ese no es el logotipo, que no, que eso es inaceptable. O sea, que ustedes ni siquiera evaluaron lo que estaban presentando. Ni siquiera investigaron lo que estaban presentando. Le faltan a la verdad y le faltan el respeto a la gente que por lo menos hace un esfuerzo por leer, aunque sea dos páginas a la semana. ¡Eh! Caramba. Por ejemplo, pasó, porque ya van varios, pasó con los impuestos del presupuesto, que por debajo de la mesa metieron una reforma fiscal, y cuando la gente reaccionó y le dio funda, especialmente en Twitter, que es a lo que el presidente le tiene miedo, a Twitter, de una vez reaccionaron y le dieron para atrás. ¡Error! Pasó con esto. Pero pasó también con lo de Merton Pineda, que le pusieron una seguridad y luego se lo quitaron. Un error, Garrafal, que nunca pudieron explicar. Pero también pasó con la cancelación de Dagoberto Tejeda, viceministro de Cultura, un hombre brillante del área de la cultura. Lo cancelaron y luego le dieron para atrás. Lo que pasa es que hay que llevar nota de todo lo que hacen los gobiernos, de todo lo que hace la sociedad, para poder entenderlo después. Y ahora esto, de marca país, que primero lo anuncian con bombos y platillos, y entonces ahora luego a darle para atrás. Le echaron tierra al proyecto. Le echaron tierra al proyecto. Ya todo lo que se haga como marca país va a estar viciado y va a tener esa mancha de si realmente es nuestro, si no es nuestro, si fue plagiado, si no lo fue. Caramba, presidente. Vamos a gobernar este país. Dejémonos de show mediático. Está queriendo aparentar lo que no somos. Carolina. Quiero poner una imagen que mandé a producción ahora para poner en contexto cuando se hace referencia a lo que es inaceptable. Donde David Collado hace referencia. Lo que entendemos que es inaceptable es que esto haya sido posiblemente plagiado. Hay que destacar también que esto fue realizado en el 2019. Hay que investigar quiénes estuvieron en esta licitación en ese momento. Si no hicieron las investigaciones de lugar, para que el producto terminado que tuvieran a mano fuera un plaje, o sea, que fuera original. Y todo lo que se debe de hacer en ese proceso de contratación. No se quedó con que eso había sido dicho por el anterior gobierno. Sí, así es. Entonces, quienes estuvieron... Se está seguro de esa parte. Sí, sí. Y quienes estuvieron en ese momento, quienes estuvieron en ese momento involucrados en la licitación, donde sale ganadora esta empresa mexicana, voy a leer el texto ahora, quienes estuvieron involucrados en esa licitación, en ese momento, quienes aprobaron, quienes pagaron, todo lo que se dio en ese momento, Dios mío, no puede ser posible que luego, ya la fecha. Entonces, cuando se presenta el proyecto, sea el gobierno del PRM, sea el gobierno del PLD, no se trata de un asunto plenamente político. Estamos hablando de nuestro país. Estamos hablando de nuestra imagen. Hoy fuera el gobierno de Danilo Medina, de Lionel, de Juan, de Pedro, de quien sea que esté, hemos quedado mal, porque en ese momento, en cuando se dio este proceso de aprobación de ese logo iba a dañarse a quien fuera que esté. ¿Por qué no se investigó en ese momento? ¿Cómo es posible que tú haces una licitación que te venden o tú solicitas un proyecto de estrategia de comunicación en varios sentidos y que no tengas a mano todos los elementos necesarios para decir, ok, yo lo acepto? Sencillamente, pasó, lo aprobaron y miren lo que tenemos hoy. Iba a pasar de todas maneras. Hubo un error de que no confirmaron, de que el gobierno actual no confirmó eso que se dio en ese momento, pero se supone que es algo que estaba aprobado. Quiero leer lo que dice David Collado. Dice, nosotros en la comisión multisectorial vamos a continuar con la estrategia de marca país. El proyecto no se puede caer. O sea, estamos hablando de aspectos importantísimos que buscan impulsar nuestra nación. Y no solo en el aspecto turismo. Estamos hablando de buscar inversiones extranjeras que lleguen a la República Dominicana. Entonces, él dice, cuando dice David Collado en su publicación, con la estrategia marca país que fue contratada, vamos a continuar con la estrategia de marca país que fue contratada en el año 2019 en la pasada administración. Pero continuar con una imagen, con un logo que daña nuestra imagen es inaceptable. O sea, él habla de que el logo está dañando la imagen y que esto es inaceptable. No que es inaceptable que el logo estuvo malo y demás, sino que lo que ha pasado es inaceptable, que continúe, es entendible. Entonces, ya ahí continúa diciendo, es por ello que el sector privado realizará un concurso donde participarán jóvenes dominicanos. Ustedes saben quién era la empresa. Una empresa mexicana. La que ganó la licitación en ese momento. O sea, tú estás buscando impulsar tu país en ejes fundamentales para atraer inversión, para explotar nuestra marca como nación, para que los dominicanos nos sintamos orgullosos dentro y fuera del país. O sea, todo lo que conlleva este tema. Pero la que gana la licitación es una empresa mexicana en el 2019. Porque eso como que se ha quedado un poco de lado. Estuvo mal que ellos no confirmaran, vamos a decir, el tema de que fue un plagio, de que tuvieran a mano la documentación de la originalidad de este logo que ciertamente ha empañado este proyecto tan bonito y que esperemos que pase pronto. Porque aquí lo principal y lo primordial es que se busque impulsar la nación en el exterior. Situaciones internas que tenemos mal, quedó mal, porque tal vez debemos tomar más medidas. Pero no es un asunto que se da ahora. Entonces, ante todo esto, creo que debemos ser un poquito objetivo, plantear las diferentes situaciones que se han dado en torno al tema. En esta semana, me parece que ya inicia la licitación del mismo, hay empresas dominicanas que con esa empresa mexicana, Becker, que es que se llama, están involucradas en ese proceso de trabajo, de comunicación, de estrategia de comunicación para vender nuestro país. 33 millones de pesos fue en aquel momento que se iba a pagar, todavía queda una parte. Hay que destacar también que se va a solicitar o se solicitó ya de manera verbal y de manera escrita mediante acto de algo así a la empresa mexicana los documentos que avalen la originalidad del mismo, cosa que se debió hacer de un principio. Pero quienes aprobaron la licitación y quienes estaban en compras y contratación en ese momento debieron determinar todo esto. Por Dios, entonces, como que hay muchas cosas que se dan en los procesos, que son como que tú no le entiendes. Entonces, cuando se tapa y se estalla, es que empiezan a salir a flote un sinnúmero de cosas. Impulso de marca país, una empresa mexicana gana la licitación. Bueno, dos errores seguidos. En realidad, quien cometió el error primero fue el gobierno de Danilo Medina, porque a ellos fue que le vendieron el producto. Y lo aprobaron. Pero para aclararte, es que no está determinado que fue plagio. Bueno, pero espérate. Pero de ahí se parte. Exacto. Yo no he dicho que sea plagio. El tema está en que, según lo que dicen, el logo se parece mucho a un logo que hizo... Según lo que dicen. Pero es la información que tenemos. Nosotros no tenemos a mano el expediente ni los papeles. Pero tú estás permitiendo de un acto supuesto que no está comprobado decir parte de eso y que el error comienza el día. ¿Y qué es lo que ha causado la situación? El supuesto parecido. Pero en eso es que estamos partiendo los comentarios y todo lo que ha venido pasando. Tú has hablado de eso, todo el mundo. Estoy dando puntos claros de lo que es concreto. Le estoy aportando a Amado que no es un hecho concreto de que sea plagiado o no. Y eso luego se va a demostrar. Pero continúa, Amado, para no interrumpirte. No, yo voy a partir de la idea de que se ha dicho aquí, pues yo no tengo ni conozco el proyecto a fondo, ni he tenido ninguna documentación a mano, ni creo que nadie la haya tenido todavía para determinar si hay un plagio o no hay un plagio, pero sí hay la idea generalizada de que hay un plagio por un parecido de un trabajo de un publicista ruso con el RD este de la marca país de la República Dominicana. Partiendo de ese indicio, partiendo de esa premisa, vamos a entender entonces que hay un problema con el logo. El primer problema lo tuvo el gobierno de Danilo. ¿Por qué? Porque no comprobaron una serie de cosas que usted tiene que comprobar cuando usted compra un producto. Eso es una compra, como el que compra un carro. Usted no va a comprar un carro sin darse cuenta primero si el carro le conviene, por muchísimas razones y características del vehículo, y menos si es un carro usado. Entonces, cuando usted va a comprar, usted verifica eso. El gobierno de Danilo Medina dio 33 millones de pesos o una gran parte de ese dinero y no comprobó. No se hizo ningún tipo de comprobación. Pero el error peor lo tuvo Abinadel cuando encuentra algo hecho ahí y lo usa sin averiguar tampoco. Y eso es lo que ha pasado aquí, básicamente. Ahora, ellos que han criticado tanto al gobierno de Danilo Medina no debieron confiar así por así. ¿Verdad? ¿Verdad? Que hay un proyecto muy bueno, vamos a tirarlo. Fue sin averiguar. Ellos que se han pasado toda la vida criticando a Danilo y a su gobierno, y a PLD. Entonces, ahí cometieron un error de ser demasiado confiados. Y de atribuirse una idea que no surgió de ellos. Que también es otra magna. Porque es que ha habido, es que ha habido, señores, yo les voy a decir una cosa. Porque él podía decir, esto lo encontramos y ahí le dimos para adelante. Miren, déjenme decirle una magna. Aquí no ha cambiado nada. Como dice el Gran Combo, el Gran Combo tiene una salida, se dice, aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba. Tenemos la imagen ahí, amado. ¿Ustedes saben por qué? Porque uno ve las improvisaciones y el manejo y es todo igual, todo igual. Yo lo que pienso es, si usted me falló, si yo le compré un producto y ese producto no es bueno, usted tiene que responderme por ese producto. En vez de estar abriendo un concurso, el gobierno le queda todavía cuatro años prácticamente. Casi cuatro años, porque lo que han pasado son, ¿cuánto? ¿Dos meses? Dos meses y pico, tres meses. Reclámele a la compañía que ellos tienen que hacerle ese trabajo porque se pagó mucho dinero. Ese dinero se va a perder. Amado, un perdón, ay, mira, por eso es que se parte de que es un plagio. Sí. ¿Podemos ampliar la imagen? Es que la tipografía es la misma. Es la misma. Los colores son básicamente lo mismo. Entonces, de ahí es que ha salido todo el conflicto. Por eso es que hemos partido haciendo estos comentarios. Nos escribe, me escribe Francis y dice, Carolina, el plagio es un aspecto, el otro y principal problema es los colores de la bandera de Haití, que según presentan hay mucha similitud. Sí, pues ahora muchas personas han manifestado específicamente en la cuenta de Twitter, ojo con Twitter, que esos no son los colores de la bandera dominicana, sino mucha gente ha dicho que son los colores de la bandera haitiana. Fíjense ustedes ya hasta por dónde va la cuestión. Yo dije, cuando presentaron el logo, yo dije, los colores están muy opacos. O sea, no son exactamente ni el rojo ni el azul de la bandera nuestra. A mí no me gustó ni el logo ni el eslogan. Desde que yo lo vi dije, yo prefería el otro, el que había anteriormente, y esto no me gustó desde el principio. No dije porque lo hiciera Danilo Medina o que lo hiciera Luis Abinader. No, porque a mí no me gusta. Sí, tú dijiste que no te gusta. Yo lo dije desde el principio. Yo pienso que lo que hay que tratar es de recuperar, recuperar ese dinero. Espérate, Chamo. A mí me da él el menos tiempo posible. Lo que hay es que recuperar ese dinero, porque son 33 millones que no son trecheles. Entonces, recuperar ese dinero. ¿Cómo? Bueno, que la compañía te haga un logo que responda por lo que pasó. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Si fuera en el área privada, esa compañía tuviera demandada por lo menos 500 millones de pesos, 300 millones de pesos, alegando el daño que le ha provocado a esa empresa, el hecho de haber puesto en manos del público que ni siquiera se sacó. El logo fue simplemente se presentó al público un logo que teóricamente está plagiado. ¿Ok? Entonces, el Estado Dominicano no puede decir, ah, no, dejemos eso así, vámonos por otro lado. Y ahí andan tres millones de pesos más para un concurso, para que los creadores de aquí hagan algo del logo, hagan una propuesta del logo marca país. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? O sea, yo pienso que debiera de hacerse, ¿verdad?, de otra forma. Y a veces uno dice, bueno, estamos hablando de un grupo de gente que no tiene mucha experiencia en el gobierno, pero los errores los comenzó a hacer el presidente designando gente. Por ejemplo, la responsabilidad mayor de este asunto recae en gente como la consultoría jurídica, del Poder Ejecutivo, la gente de comunicación, Milagro Germán, esa gente. O sea, hay que ver a quién tú vas a nombrar en un lugar, a quién tú vas a nombrar en un lugar que te haga el trabajo. Tú tienes que tener esa visión. Amado, pero tú no oyes, pero el público está ahí, la gente sabe, la gente es inteligente, que Antoniano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, le salta a este país diciéndole que la cancelación de Dagoberto Tejeda, una lumbrera en el aspecto cultural, sin discusión, sin discusión, fue cancelado, fue destituido por error. O sea, que el presidente coge un decreto y lo firma sin leerlo. Pero, por Dios, ¿tenemos que ser un poquitico más inteligentes al decir las cosas? Mira, se han cometido muchos errores. Yo pienso que estos meses deberían ser meses para que el gobierno de Luis Abinadera haga una reflexión y aprenda a ser más cauteloso. Ese personaje que tú acabas de... Amado, mira, mandé la imagen ahí de la bandera de Haití y la bandera dominicana. La tonalidad del logo realmente, la intensidad es un poco baja. La bandera nuestra es un rojo sangre. Y el azul es un azul vermellón, un azul oscuro. Exacto. Entonces, cuando vemos la degradación que tienen esos azules y ese rojo, no llega naranja, porque no vamos a exagerar, pero es más bajito que lo de la bandera y posiblemente por eso se haya hecho tendencia en Twitter. Y saludo muy especial a Francia, que está viendo el programa, y me hace otro comentario. Dice, lo primero fue el proyecto binacional de los Bicini y la bandera de Haití. Dice, lo segundo fue el plagio de la empresa, que anteriormente lo hizo. Me manda este comentario. Bueno, yo lo que pienso es precisamente eso. Yo pienso que es el momento ya de que el gobierno sea más cauteloso en la toma de decisión, porque se ha cometido muchos errores. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo se han cometido muchos errores. Y, por ejemplo, yo decía, una designación que a mí nunca me ha gustado, a pesar de todo, es la de la Procuradora General de la República. Yo pienso que, miren, es una mujer cansada ya. Después que tú tienes 50 años trabajando en la misma cosa, 40 años trabajando en la misma cosa, tú lo que quieres es irte a tu casa a descansar, a descansar, a votar el golpe, a hacer otra cosa, a pensar en algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo 40 años. Fíjense, miren, ese cargo de Procurador General de la República... Pero hay gente que no se cansa, amado, que quiere seguir. ¿Cómo fue? Que hay gente que no se cansa. O sea, lo digo a modo general, no es realmente... Sí, pero todo, pero todo, todo, todo tiene un alfa y un omega. Todo tiene un principio y un fin. Y uno tiene que aprender, esa es una cosa que hay que aprender, a retirarse. Hay que aprender a retirarse, hay que aprender a irse, porque si no aprendemos a irnos, entonces estaremos haciendo lo que antes hacíamos con buen desempeño, lo estaremos haciendo mal, a pesar de que, de todo el conocimiento que podamos tener sobre una actividad. Hay gente que piensa que el poder nos entrega, que el poder nos... Yo no digo que sea Miriam una de esas personas. Ahí me dijo un amigo reformista, gran amigo mío, cuando yo iba a renunciar, me dijo, usted se está poniendo loco, comando, el poder nos entrega. Yo no, hombre, qué poder del carajo. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Mira, amado, algo de lo que tú refieres, en lo que tienes que ver, que es lógico, en la parte que a esa misma empresa, pues que hiciera o que presentara otros logos para que se eligieran otras ofertas. Y no hacer una nueva licitación, pero ¿de qué es que se parte para que no sea la misma? Es que estamos hablando de una empresa mexicana, señores. No sé en qué cabeza cabe. Cuando tú vas a impulsar, por ejemplo, tu pueblo de San Francisco de Macorís, que tú te busques una gente de Punta Cana. O sea, lo elemental, básico, te dice que si tú quieres impulsar tu nación, tu República Dominicana, tu pueblo, tiene que ser gente de acá. Entonces se está promoviendo que sean jóvenes universitarios para darle, vamos a decir, la oportunidad, el primer premio o el que gane. Más bien serán tres millones de pesos que se le pagará por esta licitación. Ya el tollo está. Pero es que eso, por ejemplo, con relación a eso, Carolina, recuérdate tú que incluso los presidentes tienen asesores que son de carácter internacional. O sea, tú, por ejemplo, vas a hacer un logo, no importa de qué país sea, tú normalmente abres una licitación internacional. Y en esa licitación internacional participan diversas empresas de diferentes categorías, ¿verdad? y prestigios, y en este caso, esta mexicana, que no sé quién es ni cuáles son los trabajos que ha hecho, pero... Esas son gente que tienen conexiones aquí. O sea, debe haber una empresa de ese tipo que son socios, socios estratégicos. Debe ser, y tener esa conexión. Pero lo que quiero significar con esta parte es que no tiene que ver, porque con relación a lo que tiene que ver con las estrategias, si tú te das cuenta, quien dirigió la estrategia política de Luis Abinader en la campaña fue Bengochea, ¿de dónde? De Colombia. Normalmente siempre se buscan personas especializadas en el área para eso, no necesariamente tienen que ser dominicanos. Ahora, David Collado lo hace, abre un concurso público en la República Dominicana, no sabemos si es internacional o si solamente es dominicano, pero sabemos que esto lo está haciendo simplemente para tratar de equilibrar el error que cometieron. Porque independientemente de... Suponiendo que esto se dio, como en efecto es, en el año 2019, quien lo recibe y lo asume y lo presenta como un proyecto suyo fue el propio presidente conjuntamente con él. Están ahí los videos. Después se descubre que fue el PLD que hizo él. Entonces, luego se descubre, cuando se armó el lío, ellos dijeron, no, eso no fuimos nosotros, caramba, pues si ustedes lo dicen desde el principio, eso no le quitaba nada. Con decir, miren, este proyecto que estaba, él está mandando continuidad a este proyecto y se hubiesen limpiado de eso. No, pero entonces quisieron adjudicarse un proyecto que no era de ellos, que ya estaba en camino, que ya estaba prácticamente montado, lo presentaron como un proyecto de ellos y entonces la tierra le cayó a ellos encima. El diablo no duerme, el diablo no duerme. Le salió tremendo a la cara. Y a eso es que yo me refiero. Esto no se trata de criticar a Luis Abinader, señores. Con la República Dominicana, con el desarrollo de la República Dominicana, ganamos todos. Si el gobierno de Luis Abinader lo hace bien, yo gano. Claro, ganan todos los dominicanos. Ahora bien, ellos tienen que aceptar la crítica, porque bastantes críticos que fueron en oposición tienen que aceptar la crítica y han improvisado demasiado. Yo se lo he dicho aquí, las cosas que han cometido. Por ejemplo, el presidente repuso como 13 funcionarios que lo había cancelado y luego lo repuso. Entonces, yo digo, ¿cuál es el criterio que está tomando en cuenta para tú cancelar a un agente? Y por eso a mí me dio risa de Antoliano Peralta cuando dijo, no, la cancelación de Dagoberto. Y yo decía, ¿qué es esto? Fue por error. Yo voy a reclamar mis 3 millones de pesos. Acabo de mandar ahí la imagen de mi logo. Póngala ahí, a mi favor, en la tablet. Ah, muchachos, a ver, la pegamos con los 3 millones de pesos. Espera que ustedes vean. Si me lo gano, lo reparto aquí. Que esto no se trata de si es el gobierno del PRM o es el gobierno del PLD o del PRM. Ahí está ya, el Plátano Power. Hay que vender mi 3, porque aquí se está hablando de plagio. Yo no hay problema con que yo plagie una. Entonces, uno trata de orientar y explicarle, por ejemplo, es como yo lo decía con lo del año escolar. Hay gente que dice, ah, que yo me sentiría bien con que fracase. No, es que los pronósticos dan que eso no va a funcionar. Por lo menos en los primeros meses no va a funcionar. Es que nosotros planteamos desde el principio que había que esperar a enero o el año que viene para preparar la plataforma y la metodología, pero le dieron para allá y es otro acto de improvisación que ustedes lo van a ver en el 2 de noviembre. ¿Ya? ¿Eso es cuándo? ¿La semana que viene ya? Ya la semana que viene. ¿Y ustedes creen que es verdad que este país está preparado para iniciar con más de 2 millones de estudiantes? Otra improvisación. Y la crítica va a venir. Otra vez le voy a decir, se lo dije. En la parte que tú dices que no acepta crítica, vemos que inmediatamente se arma de esos errores y fallos porque han habido, y eso es lo que estamos destacando, y tú te has enfocado mucho en esa parte. Y es bueno porque la crítica al final salen cosas buenas y vemos que toman acciones inmediatamente. Pienso que se aceptan las críticas porque está muy pendiente a Twitter y inmediatamente cometen uno de los errores que hemos visto y que tú has citado varias veces. Toman acciones. No he visto, y ahí me puedes ayudar o aclarar, refutar algunas que otras cosas. Vemos que en ese sentido el gobierno de Luis Abinader, hasta el momento, es un gobierno, es un presidente que está muy pendiente a lo que dice la gente y a lo que se da en los diferentes medios de comunicación para tomar acciones. Contrario a lo que teníamos, que no se puede estar yendo mucho atrás, pero hay que decirlo, que era ciego, sordo y mudo. Recuerda que estamos en un país donde se eligen las autoridades que se supone tienen la capacidad para representarnos y que se supone tienen un plan de trabajo. ¿Cómo va a ser que tú me dices a mí, yo te tengo esto, y porque tú ves que se hace tendencia en Twitter, que por ejemplo, que pudiera ser provocado incluso por una corriente de pensamiento contraria a tu gobierno, y ya tú digas, no, ya eso no va. O sea, tú no planificaste eso. No, que tú dices que no acepta críticas. Es así que vamos a trabajar, que cada vez, que cada vez, no, no, me refiero al espectro. Por ejemplo, cuando yo aquí hablaba, y le traje este regalito, muchachos, cuando yo aquí hablaba ayer de que lo de los mil pesos a los que no trabajan ni estudian, mi compañero Fulvio sentado en esa silla que hoy está vacía, me dijo que yo lo que tenía la gana de joder, pues le traje esto a Fulvio hoy. Ojalá me esté viendo, para que él vea a qué que yo me estoy refiriendo. Para que él vea a qué que yo me estoy refiriendo, porque yo no hablo caballero. Lo primero que yo trato de cuando yo hablo de algo, estudiarlo el tema. Aquí le voy a presentar lo que es un trabajo socioeconómico, lo que es un trabajo científico aplicado a un sector determinado de una sociedad, para que él vea cómo tú puedes estudiar a la juventud, cómo tú puedes saber cuáles son las necesidades que tienen la juventud con relación a una u otra cosa. Bien, vámonos a la pregunta. ¿Cuáles elementos considera usted que deben estar incluidos en el nuevo logotipo de marca país? Vamos a ver. Vamos a ver.